Fuerte pesadilla La novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le meneaba pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena tradición Ya está dura, ya está dura la palanca Le pateaba el arranque y nada Y le daba manivela y nada Le buscaba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el pito le tocaba y nada Me bajaba y lo empujaba y nada Muchachita, muchachita la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa Pañuelo colorado, no te pongas porque en la iglesia se escandalizan Un paseo después por la plaza Usaremos por el pueblo a ver qué pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Siete son Pecados capitales Siete son Días de la semana Siete son Olores del arco iris Siete son Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las parrandas de Germain Siete son Hijo de Javier Cartín Siete son Las mujeres para uno ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¡Uepa! ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!